Mayagüez, tengo aquí a Yaire del Toro y tengo a Kiomaris Vega, ¿verdad? Muy buenas tardes chicas, cuéntenme buenas tardes Yaire. Buenas tardes Silvia, un placer estar aquí con ustedes en nuestra actividad llamada La Mujer Puerto Riqueña en el siglo XXI, Derecho, Educación y Empoderamiento. Busca básicamente empoderar, demostrar a la mujer las oportunidades que tiene y a pesar de que es del Colegio de Mayagüez, no solo queremos impactar la comunidad universitaria, sino que buscamos impactar al público en general. ¿De dónde surge esto? ¿Cómo surge? Todo empezó, una clase se llama The Woman in Work. La Mujer y el Trabajo. La Mujer y el Trabajo. Somos una clase muy pequeña, somos como 12 o 13 estudiantes nada más. La mayoría somos mujeres y la profesora Marisa Soto, ella no quería que esto se quedara dentro de la sala de clases. Ella quería que nosotros hiciéramos algo que podamos impactar más allá a la sociedad, a los niños. Y ella entonces llegó con la idea de que nosotros buscáramos una idea de cómo podíamos hacer eso. Ahí es que entonces todos empezamos con el Brainstorming y Jairé llegó con la idea de hacer un simposio. Ahí es que de momento en la clase se fue súper rápido porque empezamos a buscar cómo se puede titular, quiénes pueden ir a hablar, qué queremos enseñar, cuál es la misión de nosotros con esta actividad. Y ahí es que empezamos poco a poco desde agosto para buscar fecha, lugar, personas y qué era eso que queríamos enfocarnos. ¿Por qué? Pregunta aquí. ¿Y por qué el título Derecho, Educación y Empoderamiento? Nosotros queremos, esos son los tres temas principales que vamos a estar hablando en la actividad, los derechos. Los derechos han cambiado a través del tiempo y todavía, ¿verdad? Hay mucho por qué cambiar y todavía la mujer no sabe cuáles son sus derechos realmente. Muchas se quedaron en lo pasado y queremos que ellas se aclaren con eso de que si tienes un derecho, puedes hacer esto. Estas son tus alternativas. La educación también. No sé si quieres añadir algo. En la parte de la educación lo que queremos demostrar es que si tú quieres crear tu propio negocio, las oportunidades las hay. No porque el tabú de otra época, porque seas mujer no puedo hacerlo. Entonces en la parte de empoderamiento traemos mujeres del área de ingeniería, donde demuestran que por ser mujer no implica que no puedas llevar a cabo tu área en el área de mecánica. Y en el área de empoderamiento queremos demostrar que como mujer puedes hacerlo. Y ahí viene nuestro lema del hashtag si yo puedo. Muy bien, muy bien. Y pregunto, dentro de ese simposio que ustedes van a tener, que no hemos dicho el día, pero va a ser miércoles 13 de noviembre de 5 y media, 9 y media de la tarde, ¿a qué personas tienen invitados, invitadas para que puedan compartir, que puedan estar expresando acerca de los tres temas que van a estar dentro de la actividad que es la mujer puertorriqueña en el siglo XXI, derecho, educación y empoderamiento? ¿Me puedes hablar un poquito acerca de los invitados o las invitadas que tienen ese día? Uno de los invitados que tenemos en el área de derecho es la licenciada, la honorable jueza Linette Ortiz del Tribunal Supremo de San Germán. En el área de empoderamiento tenemos a Nancy Soto de la compañía Medtronic. Ellos son uno de nuestros conferenciantes que vamos a tener. Tenemos de la asociación IEE del Colegio de Mayagüez. Ellas son del área de ingeniería. Es un grupo de mujeres que son, ¿verdad?, un grupo pequeñito que hay de ingeniería en el colegio que está creciendo hoy día en el 2019 y contamos con siempre vivas del colegio. Ellas van a hablar del derecho de la mujer, tu derecho, ¿verdad?, en el área laboral, que es lo importante y que se tiene que tocar. Muy bien, y pregunto también porque yo creo que son actividades muy buenas. Yo creo que la comunidad que nos está escuchando en la tarde de hoy, yo creo que es bien importante que tomen nota de que es una actividad no simplemente para educarnos, sino también para empoderarnos, indicando, como dice Piclaro, hashtag, si se puede, ¿verdad?, yo sí puedo. Le quiero hacer una pregunta, ¿y dónde va a ser esta actividad? La actividad va a ser en el anfiteatro Figueroa Chapel, allí en la Universidad de Puerto Rico, en el registro universitario de Mayagüez, de cinco y media, ¿verdad?, como se había dicho, de cinco y media a nueve, y sí. Y pregunto, va a ser miércoles 13 de noviembre, este es bien importante, miércoles 13 de noviembre, ¿hay estacionamiento para todas aquellas y todos aquellos que quieran estar presentes? Es correcto, en el área de área blanca, que todo el mundo conoce, famosa del colegio, está abierta al público, y quiero enfatizar que es gratis. Lo que nosotros queremos es que la gente vaya, se eduque, se llene de toda esta información, porque es bien importante que no solo, ¿verdad?, no es solo para la mujer, también está abierto al hombre, pero que la mujer vea y entienda, yo puedo hacer esto, y que vea que tienen la oportunidad, y esa es nuestra misión. Y también queremos que el hombre sepa que la mujer sí tiene sus derechos, y que la mujer sí está educada, y que la mujer puede llegar al mismo o más que al hombre, que aquí todos somos iguales, que también por eso queremos enfatizar que es abierto para todo el mundo. ¿Todas las edades también están abiertas? Sí, todas las edades. Lo que significa que nosotros también exhortamos a través de la radio, exhortamos a maestros, profesores, profesoras, maestras de las escuelas públicas que quieran empoderar a estas jóvenes, y a estos jóvenes de las escuelas, ya sea intermedias, ya sea escuelas superiores, que puedan participar de esta actividad, que yo creo que es muy interesante, la mujer puertorriqueña en el siglo XXI, derecho a educación y empoderamiento. Hemos corrido, nosotras como mujeres hemos corrido muchos esfuerzos, muchos obstáculos, hemos tenido muchas oportunidades, muchos retos, pero dentro de esto, quiero decirle a los que me están escuchando ahora mismito que en el siglo XXI, a pesar de que se ha luchado, todavía continuamos como mujer observando unos retos mayores dentro de nuestros derechos como mujer, dentro de nuestra educación, y también dentro de lo que es laboral. Así que cuando rápido escuché acerca de la clase que es Mujer Trabaja, ¿verdad? La clase se llama así. Sí, La Mujer y el Trabajo. La Mujer y el Trabajo. Yo creo que es importante en este tiempo en que nosotros vivimos, que nosotras como mujeres aprendamos, de la capacidad que tenemos nosotras de lograr, no puedo decir que yo puedo ser igual que un hombre porque el hombre es hombre y la mujer es mujer, pero yo puedo estar a un nivel de capacidad similar, o hasta incluso podemos observar que hay mujeres que están hasta un nivel superior de unos hombres sin quitar, ¿verdad?, las capacidades que tiene el hombre. Así que yo creo que es una actividad muy buena, les felicito, les felicito a Jair, les felicito al grupo, Kiyomari, Kiyomari, les felicito porque creo que en este tiempo es lo que necesitamos. Volvemos otra vez, podemos repetir nuevamente quiénes van a ser los conferenciantes, las conferenciantes que van a estar con ustedes para que la gente lo sepa. Sí, tenemos a Siempre Viva, que ellos son de allí del colegio, tenemos a Marielly Ríos, a la doctora Marielly Ríos, tenemos a la honorable... Pues, Lineto Ortiz, del Tribunal Supremo de San Germán, a Nancy Soto, de Mectronic, y muchos otros que les vamos a dejar que vayan para que sea sorpresa, para que se motiven y tengan, ¿verdad?, las ganas de disfrutar y llenarse de tanta información que queremos darle. Así que les agradezco aquí, no se olviden del noviembre 13, sí, noviembre 13, de 5 y media de la tarde a las 9 y media, en el Arfiteatro Figueroa-Chapel. Agradecida a estas dos jóvenes que están aquí, así que les deseo éxito y esperamos vernos en esa actividad. Gracias. Les dejamos un... en breve, continuamos, ¿qué les parece? Sí, Silvia, continuamos en breve. Éxitos y bendiciones. Gracias.